Otra anomalía que enciende a los letrados, retrasar la publicación de la amnistía hasta después de la próxima fecha que todos tenemos, el 9J. El Moncloa no contempla publicar la ley de amnistía en el BOE hasta después de las elecciones europeas. El Gobierno no tiene prisa para publicar la ley en el BOE y piensa estirar hasta el máximo el periodo de 15 días que la Constitución contempla para que una norma aprobada ya en las Cortes salga recogida en el diario oficial y por tanto sea efectiva. Fuentes del Ministerio de Justicia admiten que la ley más importante de esta legislatura tardará unos días y ponen como ejemplo la ley de enseñanzas artísticas y asuntos por el estilo. Un retraso bastante inusual según algunos letrados ya que consideran que las leyes deben ser publicadas de manera inmediata para evitar lagunas de eficacia. En el Gobierno defienden que hay veces que se tarda más y otras que se tarda menos y se escudan en el procedimiento habitual. A ver, ¿por qué esta gente está esperando al 9J a que se celebren las elecciones? No sabemos si con bucherazo o sin pucherazo todavía. Bueno, es evidente que aunque parece que el votante del PSOE traga con todo… Pero con todo, vamos, se la mete dobladas. Pero no es algo con lo que presentarse a las elecciones, evidentemente. Y bueno, pues era lógico pensar, igual que lo de Begoña, pues parece que no va a tener que acudir al juzgado hasta después de las elecciones europeas. Pues a mí eso no me extraña, la verdad. Me parece un movimiento lógico a nivel político. O sea, una estrategia de trileros. Lo cual significa que tienen mala conciencia, lo cual significa que quieren manipular, lo cual significa que quieren ocultar. Que no están orgullosos, ¿no? Lo cual quiere decir que son manipuladores, son mentirosos, que utilizan la mentira como una herramienta política. Estamos con delincuentes y mentirosos y cobardes, que es el Partido Popular. Eso es el juego que hoy en día tenemos. Vamos a ver, es que el hecho ya se ha producido que se publique o no en el BOE, los ciudadanos no están pendientes de... ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo, ¿eh? Yo creo que hay cosas más inauditas y es una que vi ayer. Y es que bajando por la calle de Alcalá, de Ciudad Lineal a Ventas, ustedes los que no son de Madrid, pues pueden ubicarse. Pero bueno, es un trayecto de Madrid, ciudad. Entonces los carteles publicitarios que había en las farolas, ¿no? Estos cartelitos que se cuelgan, ¿no? Que se cuelga en los partidos políticos, en ese tramo, que no es pequeño ese tramo, ¿eh? Era de los del partido de Puigdemont. Y entonces yo me quedé alucinado. Digo, coño, o sea, estos tíos tienen dinero, ¿eh? Tienen dinero para colgar carteles de la candidatura de los independentistas en la calle Alcalá de Madrid. En la calle Obrera. O sea, estamos hablando de los obreros, ¿sabes? De la gente humilde, no de la calle Alcalá, de ya al otro lado de las ventas, ¿no? Entonces, pues mira, no sé, hay cosas inexplicables. ¿Por qué no publican la ley esta aún? Pues yo creo que no tiene explicación. No sé cuál es, no lo sé. Se les habrá roto la imprenta. ¡ailar! ¡F ставé! ¡Gracias!